... Amigos de Factor 4, calle Guadalupe Victoria, colonia 10 de Abril, municipio de Temisco. En esta colonia estuvimos la semana pasada, fueron encontrados restos humanos y ahora son encontradas un par de piernas. Es justamente la zona que se encuentra aledaña al pueblo de Alcatlipa, en el municipio de Temisco, muy cerca de los límites con el municipio de Xochitlpec. Repetimos, un par de piernas encontradas aquí a un costado de la calle Guadalupe Victoria, en donde la semana pasada, bueno, pues, fue encontrado restos humanos en bolsas de plástico color negro y otra vez, bueno, pues, aquí en el mismo lugar, en la misma zona, hayan restos humanos. Gracias, amigos, por acompañarnos. ¡Gracias!